La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa en la lucha frontal contra el delito y en el marco de las diferentes actividades fueron incautados 13 kilos de cocaína. Este importante resultado se dio gracias a la ejecución de cinco diligencias de allanamiento y registro en igual número de inmuebles del barrio Las Flores, por parte de unidades de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Este alijo sería de un grupo delincuencial común organizado con injerencia en ese sector y el cual es afectado en sus finanzas ilegales con esta incautación. Al parecer, la droga estaría destinada para el tráfico local de estupefacientes. Continuaremos realizando acompañamiento a la comunidad del barrio Las Flores y las actividades de prevención y contención de todos los delitos en la ciudad y su área metropolitana.